Y señoras y señores le corresponde la salida a la voz potente de Herrera, orgullo de los pintos de las minas, aquí está Armando Aisprúa. A ver si, dándole la bienvenida a Polito Pimentel, gente buena a Mallorca y a toda la comitiva y obre. A ver si, dándole la bienvenida de mis amores, si tú me dejas de amar, de tristeza muero yo. No volvería a componer una décima de amor, porque me afligió un dolor, por culpa de una mujer. Ay, ahora es Polito, por ese verso. Ah, hombre, está copiado, hay que complacer. Cuando a mi vida llegó, escribí tantas poesías, y aquello que fue alegría, en llanto se transformó. Es que cuando me dejó, me volví de lo peor, y este puesta soñador, no escribe por culpa de ella, trállame en otra botella, porque me afligió un dolor. ¡Vamos! 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 Baja, 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 el paloca tiene espinas, se sube con putarra. Sube, que sube, sube. Baja, 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 el paloca tiene espinas, se sube con putarra. Y yo me llamo, yo te quiero, yo me llamo. Yo te adoro y yo me llamo. Yo te quiero, yo me llamo. Yo te adoro y yo me llamo. ¡Suscríbete! Como poeta he perdido la magia de hacer un verso Porque veo el universo sin color y sin sentido Ya ni siquiera el silbido melodioso del gorrión Le da la motivación a mi espíritu consciente Porque yo no sé realmente dónde está mi inspiración Esa guitarra Eso está muy duro No perdonalo a usted que quiere como tres mil ¡Vaya! 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 Tienes amores Mi vida dame tus besos Que quiero morir de preso ¡En tu boquita! ¡Ay, si me hay una carencia dulcita Con after the day alegria Basta yo pasar los días encerrado en tu sonrisa Todo aquel que se enamora Todo aquel que se enamora y lo hace de corazón Siente gran disilusión si pierde lo que atesora A mí me llegó esa hora de perder aquel primor Esa que me dio calor, pero cómo se me fue ¿A quién le dedicaré una décima de amor? 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 Producen mil dolores, allá es que están los errores Del pensamiento tal vez, si la cosa es al revés Quedando de las mujeres, de querer como se quiere ¿A quién le dedicaré una décima de amor? 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 Intento escribir la prosa de romántica epopeya Pero carecen de aquella semántica glamorosa Rebusco entre tantas cosas y no encuentro la razón Para hacer esa canción Que me devuelvan la calma, dime musa De mi alma, ¿dónde está mi inspiración? ¿A quién le dedicaré una décima de amor? Ahí en Salonero Pónganmele un sipar de cerveza a esos muchachos Que están en el jardín celebrado ahí Ahí mismo, se las echan en el cubo Amigo Amigo Y morada De qué tamaño me quieres Bastante, poquito, nada No me lo digas ahorita Ven y dímelo mañana O esta noche a la costa Te dure y consulta Lo conto de nueva Mi pluma fiel compañera Mi pluma fiel compañera La guardé en una gaveta Porque mi alma después Está a punto que se muera Oye mujer La guardé en una gaveta A un cuello 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 Dímelo Fernando La guardé en una gaveta De tus besos Oye mujer Te confieso De que lo voy a lograr El tiempo El tiempo me hará sanar Lo que por ti A un cuello A sufrirlo Aunque un corazón herido Le cuesta mucho sanar No llores No llores Que para eso estamos nosotras A un cuello A un cuello A un cuello El lente de la rumba El lente de la rumba No hay madera No hay madera Uno tiene que aprender Uno tiene que aprender Y querer De tal manera Que uno deje de querer Antes que uno no lo quiera Porque sufre el corazón Desilusiones y pesares Y llorar por un amor A veces de nada vale No hay madera Busco inspirarme en la brisa Como en las gotas de lluvia Y en la cabellera rubia Del sol sobre la hortaliza Pero una vana sonrisa Se burla de mi intención Por la que mi corazón Solamente siempre gime Guitarra sonora Dime ¿Dónde está mi inspiración? ¡Van a la cabellera! ¡Van a la cabellera! ¡Van a la cabellera! de la Bahía, Rafael Lili Samañigo, Arno Riyala, Moscajones, en los huevos de Chávez, ¿qué dice la guitarra? ¿Qué dice la guitarra? Darienel Peñalba, y de igual manera Raúl Pinzón, el dialín, el dialín de Luri Villarreal. ¡Ahí! ¡Ave trato, muchachos! ¡Ahora le toca a ustedes! 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 ¡Ahora le toca a ustedes!